El grupo de salvamento topos azteca Chino, mucho gusto y muchas gracias por estar con nosotros Saludo, gracias, muy amable Descríbeme tu uniforme y lo que tienes puesto Bueno, mira Es que está padrísimo, de verdad Está muy atractivo, parece corredor de automóviles Ándale Este se llama piel de tiburón Al principio sudan mucho Pero te tienes que habituar a él Este es de tiburón Sirve para evitar que tengas raspaduras en la piel Para que te cortes Bueno, es muy útil Y se te cae aquí grasa de víctima fatal Con un cepillito y detergente Lo limpias El color naranja ayer le decía al presidente Le entregué un uniforme Al presidente Calderón En el evento del Zócalo Y le dije, tómenlo señor presidente Este representa el color naranja El desprendimiento El servicio a los demás La muerte del ego La aceptación de la muerte Y el desarrollo espiritual Lléveselo y recuerde Recuerde a los topos Ahora que sea civil A ver si le es útil Es lo que representa el color Y el material Bueno, pues el material Te protege de todo tipo De pequeñas heridas ¿No? Claro que si te cae algo encima Pues te fractura O mueres Sí, te aplasta Pero no, no Es que está Ahorita fui a verla Como la tela O el tejido Y se siente así como Como de corredor de coches ¿Es inflamable? Sí ¿Es inflamable? Sí, sí es inflamable Pero el trabajo que hacemos nosotros En las estructuras colapsadas Nos arrastramos mucho Entramos mucho por espacios muy confinados Y te protege mucho Porque ya no traes los brazos Ni las piernas Hace 27 años Fue la primera experiencia Sí ¿Y después que empezaron a entrenarse Para tener todo este reconocimiento A nivel internacional? Sí, mira En estos 27 años Ni no Ha sido un vivir Un intercambio de experiencias Con gente de todos los países Ayer me tomé una foto Con mis cuates En Luis Moya y Juárez Eran los albañiles Me sentí muy honrado En una foto con mis cuates Porque de ellos aprendimos muchísimo Sí, ellos son maestros Entonces nos enseñaron el manejo Desde el simple marro El pico Cómo paliar Bueno, son gente que te enseñan A cortar con cegueta Con soplete Son maestros Hace 27 años No sabíamos absolutamente Nadie Nadie Nada, nada Ahora a mí me critican y no ¿Por qué? Me dicen Pinche chino Tú no estás certificado por usar La ONU te va a sancionar Te vamos a boletinar Por mamones ¿Sí? ¿Pero por qué no? Es que no alcanzó Porque te tratan de descalificar ¿Pero por qué? Si ustedes son héroes anónimos Así se les reconoció en un principio Porque gracias a ustedes Se salvaron muchas vidas Bueno, tratan Hay mucha gente que cree Que porque tengas un cartón Que dice que estás certificado Ya eres Y pues no, un cartón no te hace No te hacen tantísimos años de experiencia Ayer 19 de septiembre Vino gente como de 12 ciudades Porque durante todo el año Y desde el año pasado Hemos estado asistiendo a las ciudades Para compartir conocimientos Con bomberos Con otros rescatistas Y es lo que tenemos que hacer Compartir Seguir aprendiendo Seguir pasándole a la gente Lo que hacemos Pues nosotros nos sentimos muy orgullosos De los topos De hace 27 años Porque gracias a los topos Nosotros aprendimos Lo que era la vida Lo que era el espíritu Lo que era la solidaridad Y lo que era la fraternidad Yo creo que esto es Lo más importante Que nos enseñaron los topos En un momento tan difícil Nos acompaña mi amigo De tantos años El ingeniero Civil Agustín Domínguez Agustín, mucho gusto Mucho gusto, Nino Muchas gracias Sismos Sismos Nino, yo creo que Tenemos que tener Y meter más en la gente La cultura del sismo En nuestra ciudad Sobre todo En las zonas costeras Muy importante Oaxaca Guerrero Michoacán Michoacán Tenemos que meter más En la gente La cultura del sismo Porque la gente Siente que En un sismo Anteriormente Como decías Me voy y me pongo Debajo del quicio ¿Por qué te ibas Debajo del quicio? No lo sé Pero tus papás Porque las casas Eran de dos pisos Ah, claro Y bueno El quicio Tenía el refuerzo Del marco de la puerta Y te servía Porque se caía ese techo No pasaba más que ahí Pero tú estabas en tu casa Y si estabas en el segundo piso Pues no te pasaba mucho Porque era una caída Así es Menor Y esa era la cultura Que teníamos Porque realmente Todas las casas Eran de dos, tres pisos Máximos Y no tenías ese tanto problema ¿Qué pasaba? Cuando hubo esos sismos Bueno Lo más que llegaba a suceder Era grandes fracturas En las casas Que tenías que salir Ahora Cuando crece la ciudad Hacia arriba Lo que tenemos que ver es ¿Qué hacer en esos casos? Si tú estás en un edificio De cinco o seis pisos Nino En cualquier sismo Te da tiempo De salir perfectamente Si tu reacción Es inmediata Tu reacción Como debe de ser Es decir Está temblando No tengo nada que hacer Lo que decías ahí No tengo que correr Pero si tengo que salir Un sismo Para que venga Con gran problema Es que tiene que ser mayor A un minuto Y entonces si Ya la onda Del propio sismo Y el daño Que puede generar Por la intensidad Etcétera Eso es lo que te va A generar Bueno En un minuto Tú bajas Cinco o seis pisos Tranquilo Sin correr Y sales a la calle Bueno ¿Qué es lo que nos pasa? Que en muchas ocasiones Está temblando No pasa nada Aquí me quedo un rato No Bueno Hay que meter en la cultura Que estamos en una situación En donde puede venir Un sismo Hay que trabajar con la gente Hay que avanzar con ellos Hay que estarles Metiendo en la mente Que estamos en riesgo Todavía nos acompaña El señor Rafael Tejeda Responsable del programa De preparación para Desastre Cruz Roja Mexicana Rafael Mucho gusto Mucho gusto Muy buenos días Cuéntame Sismos Bueno Ustedes tienen todos los eventos Pero bueno Hoy vamos a hablar de sismos Precisamente en sismos Bueno Ante todo Concuerdo mucho con el ingeniero Lo vital y lo importante Es establecer Un programa sobre reducción de riesgos El promover Principalmente la cultura De protección civil Esto es Empezar desde nuestra casa Propiamente Con nuestra familia Saber cuáles son Aquellas amenazas Que representan Los peligros Que tengo dentro de mi casa Establecer un plan De seguridad De acción Y obviamente Hacer las medidas necesarias Para combatir esto Si Porque depende del edificio Depende de la casa Depende del lugar Por ejemplo Pasa algo muy singular Si tiembla Aquí en el distrito federal Nosotros no lo percibimos Por la zona No sé si por la El tipo de suelo El tipo de suelo Por el suelo Y en el caso de los de satélite Tampoco No Porque estamos fuera Esta zona está fuera De la zona de transición De la zona De De los lagos Que fue La ciudad Se asienta En tres lagos Básicamente Importantes Que es el lago de Texcoco El lago de la ciudad de México Y el lago de Xochimilco Y la laguna de Zumpango Si pero está mucho más allá Si pero es parte De todo el sistema Y el tipo de suelo Es un sistema Manacustra Como dice Mira en Ecatepec Yo vivo en Ecatepec Desde la época del terremoto ¿A ustedes les afecta o no? No No, no Si se siente muy leve Pero no O sea Lo percibes Pero no te aterroriza Como en otras partes Si me toca en la Cuauhtémoc Ah no Pues es otra cosa Si donde yo vivo Es la ladera también De la Sierra de Guadalupe Igual que aquí Casi no se siente El problema es Es la transición Es la transición Es la transición Así es Ahora Si tú Si tú vives en la zona De De lago Bueno La colonia Roma La colonia de los doctores La colonia Narvarte Pues vas a tener problemas De que se va a sentir Mucho más Entonces ¿Qué es lo que necesitas ahí? Tener ya un plan Perfectamente establecido En el edificio En la casa En donde tú estés Ya debes tener En la mente natural Que digas Ah ¿Cómo y por dónde Debo salir? ¿Qué debo ¿Qué debo evitar? ¿Sí? Si Si en tu edificio Si en tu casa Tienes una zona De riesgo Pues trata de evitar Ese lado Y salir por el otro ¿No? Que es lo más importante Que la gente tenga En la mente Que Que En cualquier momento Puede suceder Y en ese momento Tienes que reaccionar En forma natural ¿Sale? Cuando viene el tiempo De huracanes Siempre platicamos Y decimos Bueno A partir de tal fecha Los huracanes Hasta noviembre Pero los huracanes Avisan Claro Te informan Te enteras Aquí es De repente Todo sucede En un santiamé También nos acompaña El día de hoy El licenciado Ricardo Portilla Director de ventas De código Comunicaciones Y servicios Ricardo Mucho gusto Gracias A ver Ricardo ¿Qué es lo que Tienes ahí? Somos distribuidores En México Del sistema De vertical De evacuación Axel Toms ¿Qué es eso? Es un sistema Explícame lo que Entienda yo Un tobogán Un tobogán Mediante el cual Podemos salir al exterior Con toda seguridad En muy poco tiempo Es un tobogán Fabricado en Tela poliéster Tela poliéster Con resistencia De hasta 560 grados centígrados ¿Esos toboganes Como los de los aviones? No El tobogán Es una Es una caída Vamos a decir Perpendicular En este caso Es vertical Vale de Quinto, sexto, décimo Docebo piso Hacia la calle ¿Y cuál es el riesgo Que llevas En el momento Que te pones Aquí no llevas Ningún riesgo Al contrario Aquí vas totalmente Protegido ¿Por qué? Porque la tela De la que está Construido El tobogán Resiste hasta 560 grados centígrados O sea Esa Tiene Un recubrimiento Con retardante A la flama Nunca va a prender Fuego Aun cuando estés Puesto al fuego Vamos a decir Que la pared Por la que cae Ahí salen las flamas Una Dos La tela Tiene una resistencia Al rasgado De 2300 kilogramos Nunca se va a rasgar La tela O se va a tener Una elongación Que impida Que impida La bajada La arquitectura Del tubo La arquitectura Del tubo Me da una bajada Controlada De 2.1 metros Por segundo Máximo Yo puedo frenar Mi bajada Si siento que Vértigo Muy rápido Pero nunca Poder bajar A más de 2 metros Por segundo A ver te pregunto Si estoy en un edificio De 10 pisos El tobogán Lo va a tener El que está En el décimo piso Y si yo estoy En el séptimo piso Ya me fastidie ¿Tienes otro? Habría que tener otro Bueno tú Luego no tienes el dinero No pues así es Habría que tener otro Pero aquí Cada quien tiene Que poner su ¿Qué tal si son Muy caros? De acuerdo a la densidad Poblacional Que hay en el edificio Hay oficinas Que tienen Poca densidad Poblacional Vamos a decir Del séptimo Al décimo piso Sí No sin embargo En el cuarto piso Es donde reciben gente A diario Y es donde tiene Mayor necesidad Poblacional Se recomienda ahí Quizá no uno O sea ¿Tú haces el estudio? Se hace el estudio De acuerdo a la densidad ¿Y se cobra por metro? ¿Cómo se cobra? Es por metro Y es un tubo Fabricado Exactamente a la medida O sea No desde que yo quiero Uno de 15 Yo quiero uno de 10 Sino que se hacen Las medidas adecuadas Para que sea exacto El sismo de 57 No nos dejó esa cultura No Porque además de calle El ángel Dicen No El edificio De Cantinflas Ah También se cayó ¿Quién hizo agentes? Sí Bueno es que tú eres de ese ¿Verdad? Hay muchos edificios Perdón Agustín Digo Bueno Ya pisaste callos Hay muchos edificios Que no cuentan con Yo a los que estoy viendo De pasear a las reformas No les he visto absolutamente nada Cuentan con escaleras de servicio Cuentan con escaleras de servicio Que son internas Y esas escaleras ¿Qué pasa? Con un incendio Hace un defecto chimeneo Se vuelven un otro Y entonces la gente La gente tiene que correr a la azotea Como pasó en Santa Fe Para tratar de jalar aire A ver Cruz Roja Cruz Roja Da clases Nos informa Nos ilustra Nos entera Nos entrena Para que nos vayamos preparando O nada más En el momento del evento Bueno pues sí Obviamente nos apoya Dentro de la Cruz Roja Mexicana Hay programas de reducción de riesgos Y preparación para casos de desastre ¿Cómo lo hacemos? Bueno a través de las áreas Principalmente de socorros Y juventud y capacitación Ofrecemos a servicios a las personas Uno tanto a las personas ¿En qué hacer? En situaciones de emergencias O desastres Llámese terremotos Llámese huracanes Llámese inundaciones Y también concursos básicos De primeros auxilios Abiertos a la población O a empresas Es la forma como que vamos a contactar En esto tienes que ser consciente De que cuando estás creciendo Debes de dar Debes de dar fruto ¿Sí? Ahorita el grupo Topos De repente se hace como una gavilla Ahí de cínicos Que cuelgan ahí cuentas Para que les depositen lana Yo les digo Pónganse a trabajar cabrones ¿Sí? Nosotros estamos ahorita Participando con gente Quien nos invita Ahorita nos acaban de invitar De Pasoyuca Los bomberos Para que hagamos un curso Estuvimos en Agandas En Saguayo Hemos estado en varias partes Ahorita nos pidieron Que fuéramos a Perú Yo fui a Perú A atender el terremoto De Ica Y luego nos invitan A el municipio De Ate Y fuimos a dar Unas jornadas De asistencia médica En zonas marginales Con acopio que hicimos De medicina Para las inundaciones De Iquitos Y entonces Pues tenemos que andar activos Oye Están más Están más rápidos Y curiosos Pues Y la Cruz Roja La Cruz Roja La veo muy dormida ¿Qué pasó? La Cruz Roja Para desastres ¿Qué sucede? ¿Qué ha sucedido? Bueno Ha habido un cambio importante Dentro de De la institución Digo Básicamente bueno No estábamos preparados Para atender Una emergencia A partir de 1985 Se crean las bases Las bases De un sistema nacional De protección civil Donde la institución Forma parte de ella El único organismo Fuera De un organismo Gobernador Que participó en esto ¿Qué ha pasado? Pues bueno Se ha conformado Al igual que muchos grupos De respuesta A la capacitación Y la profesionalización Del mismo personal Emergieron escuelas Como la Escuela Nacional De Técnicos En urgencias médicas Donde se preparan A los paramédicos El día a día Para atender Las emergencias cotidianas Se crea un centro nacional De capacitación Y adiestramiento Donde se forman A los voluntarios En diferentes especialidades Del manejo De atención a desastres No solamente es La atención En el busque Y rescate Es la atención Propia Desde la preparación De eventos Desde la educación Comunitaria Del manejo De eventos adversos La propia gestión La administración La coordinación De centros de emergencia Y propiamente La especialización Aparte de La búsqueda Y el rescate En logística En agua y saneamiento Fíjate que el Cruz Roja Hizo algo muy interesante Por lo regular Si tú Ellos requerían agua Tú tienes que ir a Polanco A dejarles el agua O las frazadas O lo que pueda O el atún O la comida en lata Todo eso Hicieron un proyecto Con Walmart Que les funcionó Maravillosamente Tú ibas a Walmart Y decías Quiero 10 latas de atún Para Cruz Roja A donde En tal lugar Y esas 10 latas El Walmart De allá Se las daba inmediatamente O sea Era una velocidad Que no había que sacar Transporte Es como manejar La logística Rápidamente Yo me quedé impactado Porque la gente Nada más llegaba Compraba Y automáticamente Estaba en el sitio Donde Cruz Roja Había indicado Claro Eso es básicamente Dentro de los Se ve muy sencillo Se ve muy sencillo Pero costa muchísimo trabajo No, el haberlo implementado Pero sabes que Que lo hayan creado ustedes O que lo hayan generado ustedes Junto con un centro comercial Y confiabilidad En la Cruz Roja No Es muy importante Es lo más importante Es transparencia Porque no confías En otras gentes A parte de eso ahora Después de los sismos Aprendimos a no confiar en nadie Cuando veíamos A los quesos suizos La señora Aguirre La de Ramón Aguirre Comiendo quesos suizos Y quedarse con las siedas De campaña ¿No chino? Hasta comían quesos suizos Yo comía quesos Ahí en la colonia Guerrero ¿Ah tú también te los bajabas? ¿Te los burlabas? No, bueno Te voy a platicar Fíjate que la esposa De Ramón Aguirre Fue muy castigada Porque en la iglesia De San Agustín Tuvieron un centro de acopio Y entonces los quesos Dijeron Esos van para Torres Mochas Dijeron ¿Cómo que para Torres Mochas? Para el regente Y se llevaron eso Y tiendas de campaña Sí, mira En la colonia Guerrero Estuvimos un año Trabajando en la demolición Y en la reconstrucción Ah, que estuvo horrible Bueno Y ahí te digo algo Que me da mucho orgullo Decirlo Y nadie lo menciona Las señoras Y las chamaquitas Fueron las que reconstruyeron Porque los señores Se iban a chambiar Y ahí nos daban quesos ¿Sabes cómo se llamaba El campamento Que nunca jamás Pudo salir De ese sitio Para que le dieran casa Se llamaba el campamento Fortuna Que mala fortuna De esa pobre gente Que se quedaron De por vida Bueno Nino Pero fíjate No, pero fíjate El término El término Era fortuna Y la fortuna 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 Lo que se llamaban Los que no vieron En los programas De reconstrucción Sí Retomar que Que no hay Cursos No hay capacitación Hemos sido aprendidos Aquí en la ciudad Sí Y hemos aprendido mucho Pero a ver Ahora que hubo El sismo en Oaxaca Pues la gente Que sufrió el sismo En aquella zona No tenía ni idea No hay tí es un ejemplo No hay tí es el país más pobre De toda la América Tú vas a Dominicana Cruzas a Haití Dices ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Si están en la misma isla Mira a mí me tocó volar De Santo Domingo En unos helicópteros gringos De los sesos Black Hawk Nos llevaron De Santo Domingo Al patio De la embajada gringa Y lo que tú comentas Nino Es cierto Ves todo verde Exuberante Cruzas la frontera Arrasada Y dices ¿Qué pasó? A Dominicana Y dices No pues estos no están Tampardados Y pasa a Haití Y dices Es que salir a la calle Es como complicado Porque la gente Se está muriendo de hambre Así es No en el sismo Sin el sismo En la vida real Sí Fíjate que ahí Eso Nino Que comentas Mucha gente De los grupos internacionales Que llegaron Estaban Estaban ellos En el campamento Del aeropuerto Y No salieron Del aeropuerto Nunca Porque había Mira Había tanta gente En la entrada Del aeropuerto Que quería entrar Por comida Y por agua Para sus hijos Y muchos de los Voluntarios Que yo vi No salieron Nunca Estuvieron siempre Acampados En el aeropuerto Y ya agarraron Su avión Y se fueron A su país ¿Sí? Porque Haití Realmente Había además Que superar El miedo Que les daba Salir A ver A esa gente Que te podía Asesinar Por una botella De agua Todo es muy complicado Porque eso Dependió de todo Y con hambre Y con sed Y con Problemas De que ya Perdí todo Perdí lo que no tenía Así es Que es todavía Más terrible Porque perdí Todo Es que nunca Han tenido nada Tú llegabas a Haití Y te decían En el hotel Tenga mucho cuidado Porque las personas Que lo van a rodear No le van a hacer nada Pero usted se va a aterrorizar Porque tenían tanta hambre Que te rodeaban Y entonces tú decías ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No les dé dinero Porque entonces No lo sueltan Así es Y ahí funcionó algo Eso lo voy a decir Así sin cortapisas Y si tú lo has dicho Sin cortapisas Echaron mentadas Pero pasto Ahí te va Mira Al día El ejército En el plan DN3 Puso unas cocinas ¿En dónde? En Haití Le funcionaron bien Muy bien Porque resulta que Toda la ayuda Que llegó Los contenedores No se los entregaron Al gobierno de Haití Sino directamente Los contenedores Iban a las cocinas mexicanas Y ellos mismos Tenían personal Las 24 horas Decías Me siento contento De ver que mi gente Mis paisanos Están haciendo algo útil El gobierno A través del ejército Hizo algo que valió la pena Estaban en un lugar Que se llamaba Carrefour Ahí al lado de una escuela De unas monjas Y nosotros Bueno pues estábamos En el Hotel Montana Al final Que nos quedamos dos meses A chambear Y echándole la mano A los americanos Nos pidieron la mano ¿No? Y ni modo que les digas Que no ¿Por qué no? Si te la están pidiendo Le entras Entonces ahí Este Te apoya la gente Esto es espectacular No, no, no Yo quiero ir a la masco No, no, no Y yo quiero ir a la masco Para el otro O yo quiero ir a la masco Y yo quiero ir a la masco